Buenos días, mi nombre es Silvia Fernández Martínez y voy a presentar mi comunicación titulada La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el uso de Socrative, la experiencia en la asignatura Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. En primer lugar, cabe señalar que el Espacio Europeo de Educación Superior puso de manifiesto la necesidad de pasar de la evaluación como calificación a la evaluación como aprendizaje. La evaluación ha de convertirse en un instrumento más del proceso de enseñanza-aprendizaje y, de hecho, numerosos estudios en la materia han puesto de manifiesto que es uno de los medios más eficaces para lograrlo. Este tipo de técnicas se denominan prueba de evaluación o efecto test. De entre las distintas tipologías de evaluación que existen, la evaluación formativa es, sin duda, la más eficaz para promover el aprendizaje de los alumnos. Esta evaluación formativa ha de ser una evaluación continua que se produzca durante el proceso de enseñanza-aprendizaje para poder incidir en él. Una de sus características más importantes es la retroalimentación o feedback que sirve para maximizar el aprendizaje, puesto que los alumnos pueden obtener información acerca de su nivel de avance en el mismo. Como todos sabemos, las tecnologías de la información y de la comunicación han multiplicado las posibilidades en torno a las metodologías docentes y, por supuesto, también en el ámbito de la evaluación. En concreto, las plataformas virtuales resultan muy interesantes de cara a la evaluación formativa y, sobre todo, a la hora de proporcionar un feedback. Una de estas plataformas virtuales es Socrative, que constituye una herramienta de registro de respuestas entre una audiencia. Las actividades que se desarrollan principalmente a través de Socrative son cuestionarios. Por lo tanto, lo innovador de esta aplicación informática no es el tipo de actividades, sino la manera de realizarlas en un entorno virtual. Esto lo convierte en un instrumento especialmente interesante para la evaluación formativa, por distintas razones. Sobre todo, en relación con el feedback o retroalimentación, pues proporciona un feedback de carácter bidireccional. Por un lado, los alumnos pueden obtener una respuesta automática acerca de las respuestas que han proporcionado en el cuestionario, lo que les permitirá obtener de manera inmediata una forma de autoevaluación. Por otro lado, el docente obtiene una información que, de no utilizarse esta plataforma, solo obtendría en el momento del examen. En concreto, puede identificar cuáles son los conceptos que plantean más dudas a los alumnos y puede adaptar sus explicaciones en consecuencia. Ahora voy a presentar mi experiencia en la asignatura de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social con Socrative en el curso 2019-2020. Se trata de una asignatura obligatoria que se imparte en el cuarto curso del doble grado en Derecho y Administración de Empresas de la Universidad de Alcalá. En este caso, creé un aula dentro de la aplicación Socrative que denominé Derecho y los alumnos podían acceder a la misma sin necesidad de crear una cuenta en Socrative, pero tenían que identificarse con su nombre y apellidos. Decidí utilizar Socrative al principio de las clases prácticas, en concreto durante los primeros 15 minutos de la misma. Los alumnos tenían que acceder al aula de trabajo y contestar un cuestionario de cinco preguntas por cada lección. Estas preguntas eran normalmente de respuesta múltiple, pero también había algunas de verdadero o falso. Estos cuestionarios versaban sobre los conceptos más relevantes explicados en la clase teórica anterior y que eran fundamentales para resolver los casos de las clases prácticas. Una vez que los alumnos habían contestado el cuestionarios lo que se hacía era presentar los resultados que habían obtenido de forma autónoma, anónima y resolverlos de manera conjunta. También se explicaban las respuestas y el porqué de la elección de las mismas. Lo que se perseguía era repasar los conceptos más importantes y medir el grado de comprensión de los alumnos con la finalidad de lograr un seguimiento personalizado del proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, la realización de estos test tenía su reflejo en la calificación final de la asignatura, pues los alumnos podían obtener hasta medio punto por participar en dicha actividad con independencia de los resultados que obtuviesen en los cuestionarios, ya que lo que se perseguía era promover o fomentar su aprendizaje y no otorgarles una calificación definitiva. Al final del cuatrimestre en el que se impartió la citada asignatura, los alumnos tuvieron que resolver un cuestionario a través de la propia plataforma Socrative valorando su experiencia con la citada plataforma. En general, los resultados fueron muy positivos y algunas de las cuestiones que apuntaron los alumnos fueron que consideraban que el uso de Socrative había aumentado su motivación para estudiar la asignatura y también les había facilitado el aprendizaje. En definitiva, lo consideraban un buen método de autoevaluación. En conclusión, teniendo en cuenta los resultados positivos que se obtuvieron a través del uso de Socrative, se entiende que su utilización debería potenciarse en el ámbito de las ciencias jurídicas. Muchas gracias por su atención.